Hace una semana se llevó a cabo, por el décimo año consecutivo, la operación Cross Country a nivel nacional. Esta operación generalmente dura entre tres a seis días. Por primera vez, no solamente estuvieron involucrados todos los burós del FBI, sino también los países de Canadá, Cambodia y las Filipinas. Según el Centro para Niños Desaparecidos y Abusados, los niños que tienen problemas en sus hogares o tienen padres de crianza tienen más alto riesgo de ser abusados. Uno de cada 15 niños que se ha escapado de su hogar será víctima de tráfico sexual de menores. Todo el año el FBI está trabajando para rescatar a menores que están atrapados en redes de prostitución. Esto viene por parte de la iniciativa Inocencia Perdida, que fue implementada en el 2004 por el alto número de casos de tráfico de niños que estaba ocurriendo en el estado de Oklahoma. Somos un estado susceptible al tráfico de menores por todas las autopistas que hay en Oklahoma. Este año la operación nacionalmente ayudó a encontrar 82 víctimas de tráfico sexual que eran menores de edad y arrestaron a 239 traficantes sexuales. Localmente en Oklahoma City, el FBI se unió con el Buró de Narcóticos y el Departamento de Policía para hacer una operación que duró alrededor de tres días. Se recuperó una víctima que era menor de edad y el arresto de ocho explotadores de prostitución y 17 prostitutas. El FBI también ayudó al Departamento de Policía en Oklahoma City a buscar a menores de edad que habían sido reportados desaparecidos. De los 21 niños que habían sido reportados desaparecidos, pudimos encontrar a 12 de ellos. Aunque no fue determinado que ellos estuvieran involucrados en el tráfico sexual de menores, definitivamente estaban en riesgo de serlo. Asimismo, hablaron sobre una nueva ley que acaba de tomar efecto el 29 de septiembre que fue titulada Prevenir el tráfico sexual y fortalecimiento de familias. Las autoridades tienen que notificar al centro de niños desaparecidos y abusados dentro de 24 horas de enterarse que un menor está desaparecido. Una vez que encuentran al menor, las autoridades también tienen que averiguar la causa por la cual el joven o el niño decidió irse de su hogar.